y eso voy a leer esta noticia para vosotros porque aparentemente mike tyson tuvo un problema en el avión y también estaba escuchando unos cuantos comentarios de oscar de la joya y voy a dar mis comentarios sobre esto so let's get it dice mike tyson tuvo náuseas y mareos debido a una úlcera que le brotó 30 minutos antes del aterrizaje agradece al personal médico que estuvo allí para ayudarlo indicó el comunicado de los representantes del mítico boxeador mike tuvo algún tipo de emergencia médica en el avión y los paramétricos abordaron antes de que llegaran los paramédicos el vuelo emitió un anuncio pidiendo un médico el mensaje apareció incluso en las pantallas de todos estaba en primera clase pero nosotros estábamos en la fila de salida y la azafata hablaba mucho nos pidieron que nos quedáramos en el avión y aterrizaron para que los paramédicos pudieran entrar y pues el comunicado de mike tyson dijo que afortunadamente el señor tyson está muy bien y pues le han dado ya clearance o sea ya le han permitido volver a hacer lo que estaba haciendo de parte de jay paul ha dicho que no hay ningún problema con esta pelea eso lo emitió hace como unas dos horas o tres sobre esa noticia de jay paul donde le ha dicho que nada hay malo pasando y que la pelea va a seguir está bien now you know en esta pelea para mí es simplemente de exhibición no lo veo como algo importante no lo veo como y no esto es como peleas de élite pero este es un boxeador que tiene 27 años que es un youtuber que se va a enfrentar contra un boxeador que tiene 57 años ok para mí esta pelea es una pelea donde tenemos a un youtuber enfrentándose contra un campeón un ex campeón del mundo que en su momento era una máquina de boxeo creo que mike tyson en su carrera está un poco inflada si os digo la verdad si lo comparamos con otros boxeados como lennox lewis o también en este caso evander holifield que me gustaba más pero era un bueno boxeador y ahora mismo si te enfrentas contra jay paul debe ser económico lo que estoy pensando ni tal dinero y pues le van a dar la oportunidad de firmar el contrato que la pelea mike tyson con 57 años obviamente pues a mí es una pelea que a mí la verdad no me interesa si la cubro la voy a cubrir porque la voy a cubrir pero no es realmente algo que me interesa no estoy excitado esto no es como alberto pollo contra gillian tron russell esto no veo como lian paro contra sube el matías o como o como frank morin contra el gervonta davis esto lo veo al mismo calibre que carl mcgrero con se enfrentó contra fleming with the junior lo que lo veo al mismo calibre sobre simplemente de exhibición si mike tyson tiene problemas y obviamente si tienes una úlcera significa que probablemente está fumando demasiada marihuana que creo que eso no le va a ayudar para esta pelea y no la marihuana es bastante mala para el cardio el humo yo creo que se le puede afectar y tal vez con su edad es una buena idea y no simplemente pensarlo dos veces antes de meterte en el ring so de parte de mike tyson si quieres seguir peleando a mí eso depende de él no depende de jake paul no depende de nadie mike tyson firmó el contrato sólo sabe lo que está haciendo no tengo un problema es cuando asker de la joya dice de hecho me gusta jake paul por lo que está haciendo y la atención que trae el deporte pero también habla de ser un campeón mundial y de tomárselo en serio bueno esto no es grave la única crítica que tengo para jake paul es que si quieres tomarte el deporte en serio entonces sigue el camino de que toman los campeones del mundo así es como te ganas el respeto de los fanáticos de las peleas no luchar contra tyson right so está hablando de así te ganas el respeto de los fanáticos de la pelea ok asco de la joya era un buen boxador a mí me gustaba mucho asco de la joya nunca evitó a nadie pero shut the fuck up asco cállate shut the fuck up no hables de así es como te ganas el respeto de los fanáticos tú eres un payaso porque tú no permites y das consejos a tus boxadores que te siguen la corriente firman el contrato al final de no tomar las peleas más peligrosas por eso no hemos visto peleas con jae mugia no lo hemos visto con otros boxadores de golden boy porque asco de la joya simplemente no quiere dar las mejores peleas no quiere hacer peleas de unificación siempre se está rajando con otro boxador buscan otro boxador que es de méxico simplemente para evitar otro boxador y no hace unificaciones y está hablando de ganarse el respeto shut the fuck up si hay una persona que va a hablar o criticar esta pelea yo lo tomo de una persona que actually es un fanático de boxeo de verdad alguien quiere ver las mejores peleas alguien quiere ver unificaciones pero cuando tú estás hablando de ganarte el respeto shut the fuck up tú no te metes ningún respeto y muy pocos de tus boxadores se meten ningún respeto porque la mayoría de ellos se rajan a otros boxadores ok tu golden boy es una mierda golden boy es una mierda es la peor promotora que existe y tú estás hablando de respeto golden boy es absolutely garbage ok en fact turkey al kashik probablemente ni siquiera ni quien hacer negociaciones con el golden boy porque golden boy es una mierda que nunca arriesgan a sus boxadores los inflan a niveles muy altos para luego no hacer buenas peleas y este hombre está hablando de respeto ya ok no lo quiero escuchar de ti so asco de la joya sino para mí creo que él vive en un mundo alternativo está muy calladito con la situación de ryan después de doparse de que ryan fue pillado dopándose y es muy interesante que muchos de los boxeadores que se han dopado han estado con el estado de golden boy también se lo dejo ahí so quiere hablar de respeto ok shut the fuck up ok no tengo mucho más que decir ahora so piece of the room down su like suscríbete al mejor canal de boxeo espero inglés y visita nuestra página web de la boxing puntocom para más información y más noticias dulces alojado alojado uzu flip todo 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 福